Música No daría marcha atrás, creo que está muy bien como está ahora y es más, lo extrapolaría a otras zonas de la ciudad No, no, me gusta más así Música Porque donde pasa el coche no pasa a la persona y creo que es importante que la gente pueda caminar libremente, que no haya obstáculos Música 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 Música